Escarabajos, relato de don Osvaldo Fernández, en su libro En Tiempo Imperfecto. El Escarabajos. El hombre, sentado sobre el sillón, estiró los hombros en señal de cansancio. Habían transcurrido muchas horas desde que había tomado asiento para iniciar el reporte que redactaba. Se aseguró de que no lo interrumpieran. Había dado instrucciones de no ser molestado. Pasó el cerrojo para asegurarse de que nadie entrara por sorpresa a su alcoba. El aire circulaba poco en la pequeña habitación en la que se encontraba y el abanico a su lado era el único alivio para reducir el flujo de sudoración que humedecía su frente y axilas. Acercó la luz de la lámpara y luego reposó sobre el escritorio, sus manos bien cuidadas. Los dedos regordetes lucían uñas tratadas con manicure y esmalte transparente. En el dedo anular de su mano derecha brillaba un anillo con una enorme piedra robisa de ópalo y en su mano izquierda lucía una pulsera de hombre, oro catorce quilates que le rodeaba la muñeca. Ajustó sus espejuelos gruesos sobre la nariz ancha con un movimiento rutinario y rápido que acostumbraba a hacer en los momentos de tensión. Realizó otra lectura crítica del texto que había redactado antes de tirar de la última página con copia en carbón que se encontraba atrapada por el rodillo de la máquina de escribir. Era un individuo afable, observador, reservado, pero el escribir con fluidez no era uno de sus dotes. Le resultaba difícil expresar sus ideas sobre el papel aunque fuese tan solo una página de pocos párrafos que no requería de facultades de excelencia para su elaboración. Era un hombre riguroso consigo mismo con los escritos que producía, los cuales, en su opinión, no debían lucir como escuálidos reflejos de una persona carente de aptitudes. Le había costado mucho esfuerzo escribir el informe que sostenía en sus manos. La tarea le hubiese resultado mucho más fácil de no preocuparse tanto por incluir cada mínimo detalle de sus observaciones, anotados cuidadosamente en el manuscrito que guardaba con recelo. Pero era un hombre de hábitos grabados por el tiempo. A pesar de su esfuerzo por relatarlos de manera que satisfaciera sus requerimientos autoimpuestos sin que le resultara agotador, siempre encontraba una motivación para obligarse a proveer una descripción que excedía las exigencias más rigurosas. Le mortificaba el ejercicio de concentración y esmero al que se sometía, pero lo justificaba para sí mismo como tributo necesario a fin de obtener reconocimiento por parte de sus superiores. Una gran parte de los hombres y mujeres que desempeñaban funciones similares a las de él eran identificados en la nómica de pago tan solo por letras, sin nombres ni apellidos. En su caso eran tres letras, CCT. Antes de ser aceptados para servir en la institución, los candidatos eran cuidadosamente examinados y sus características de personalidad, virtudes y debilidades formaban parte del perfil que la institución analizaba meticulosamente como condición para ofrecer una posición. Las virtudes de CCT complementaban otras cualidades nada menos preciables y útiles para el desempeño de su labor. Una cualidad en particular resaltaba idónea para su empleador. CCT poseía escrúpulos más pequeños que un escarabajo. En la voz popular, a la gente como él se les llamaba carié, un vocablo utilizado para describir a los informantes de la tiranía. No le importaba. Sus acciones no eran motivadas por convicciones políticas. Sólo veía con satisfacción cómo llegaba regularmente un cheque del gobierno al final de cada mes que le permitía una vida no de lujos excesivos, pero suficiente para satisfacer sus necesidades más perentorias, así como ciertos gustos más pretenciosos. Complementaba sus ingresos con otras actividades como pequeño comerciante. Sabía que un calié debía ser cuidadoso, pues si su verdadera identidad era develada, perdía su utilidad para el gobierno y los cheques dejarían de llegar. Además, podía contar con el rechazo de amigos y familiares. Ser calié podía ser un negocio bastante lucrativo, dependiendo de la información tan importante que pudiera revelar y del lugar donde se encontraba. Un calié residente de los Estados Unidos recibía el pago en dólares, el cual usualmente era mayor, comparados con los ingresos de un delator local. Él recibía su pago en pesos dominicanos. Recibía en Ciudad Truillo, la capital del país. Sus reportes, por lo general, trataban sobre personas de su propio entorno o que al menos residían en la misma ciudad. Trataba de guardar un perfil bajo. Se cuidaba de no revelar un tono exageradamente inquisitorio al colocar preguntas dentro del flujo de una conversación para lograr extraer información sin que su interlocutor lo percibiera. Se sentía seguro de que nadie sospechaba de su tenebrosa labor. En esta ocasión, no revelaba información sobre sus amigos o conocidos, como le había tocado hacer en otras ocasiones. Se trataba de una persona ajena a su entorno inmediato. Al final del informe que estaba a punto de enviar, había colocado las mismas tres letras con las que endosaba los cheques. El manuscrito en el cual pasaba su informe contenía el más reciente resultado de sus últimas pesquisas. Le habían ordenado seguir sigilosamente a un potencial desafecto del gobierno y, entre otras cosas, consignaba lo siguiente. Abril 12 de 1959. A pesar de que con la oscuridad se hacía difícil identificar y acechar al sujeto en cuestión, logré seguirlo sigilosamente mientras atravesaba las calles del barrio en el que reside. En parte, la oscuridad de la noche y la poca iluminación me ayudaron a mantenerme inadvertido durante la jornada de investigación. El sujeto, vestido con una guayabera blanca y pantalones marrón oscuro, visitó la casa ubicada en la calle XXX, número XXX, a la cual arribó a las 8 de la noche. Me oculté tras un árbol para que el sujeto no notara mi presencia. Permaneció allí hasta las 9.30 pasado meridiano. Visitaba a la señora XXXX, la cual, según pude enterarme, también ha hecho pronunciamientos en contra del gobierno en lugares públicos. No me sorprendería si en esa casa se realizan tramas para derrocar o desestabilizar el gobierno del excelentísimo señor presidente y benefactor de la patria. Considero pertinente. CCT introdujo el informe en un sobre y colocó adicionalmente una hoja en blanco para cubrirlo como medida de precaución, cerciorándose que su contenido no trasluciera a través del sobre. Colocó un sello de correos y se aseguró una vez más de que el sobre se encontraba herméticamente cerrado. No sabría si sus reportes conllevarían al apresamiento de las personas que él, empujado por la vanidad, el deseo de sentirse importante y la necesidad de justificar su salario, implicaba en ocasiones de forma exagerada. Si hubiese tenido un corazón compasivo, quizás hubiese sido diferente, pero cuando se vienen escrúpulos de estar abajo, esas cosas poco importan. Fin. Este relato trata de un caliente, de esos llamados informantes en la época de Trujillo, algo muy común, casi todos querían ser caliente, ser informante de manera, algunos de forma gratuita, porque el régimen de Trujillo había que mantenerlo a todo lugar, porque había personas que creían que Trujillo en el cielo, Trujillo era un dios aquí en la tierra. Decían Dios en el cielo y Trujillo en la tierra. Entonces, esta es una pena, pero la verdad es que la gente se sentía con temor de que ciertos vecinos se dieran cuenta de que no fuiste al mítin que había programado, de que te quedaste en tu casa, lo cual podría ser una señal de que tú no estabas muy de acuerdo con el régimen. Entonces, también estos caliés se daban a la tarea de perseguir a las personas que estaban ya señaladas como desafectos o enemigos del régimen para conocer todos sus pasos. Y como se ve en el cuento, señalaban el color de la vestimenta, los lugares que visitaban y también inventaban. No les importaba lo que sucediera. En este caso, el autor los considera escarabajos. Yo también los considero escarabajos. Personas que tienen muy poca consideración hacia los demás y que su vida es muy pobre, muy pobre. Llevar la vida ajena y tratar de ser un soplón, un calié. Esa palabra sencillamente es muy fea, aborrecible, aborrecible. Tuvimos un periodo de 30 años donde los caliés y los carritos cepillitos, que eran los Volkswagen, eran cosas cotidianas en la vida de los dominicanos. Y las personas veían cuando pasaban y sentían temor, porque se suponía que estaban vigilando a alguien o que andaban en busca de alguien. Este relato es muy interesante. El señor Osvaldo Fernández recuerda estos hechos como que forman parte de la historia contemporánea nuestra, de la época de Trujillo, 1930-1961, 30 de mayo, cuando fue ajusticiado acá en Santo Domingo, en la autopista 30 de mayo. Gracias.